¡Qué nervios! ¡Qué hable! ¡Yo! ¡What the f**k! Estabais echando unos zombisillos, ¿no? No, 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 no. Estábamos de break. Le he dicho a Marco que me tomaba un breakcillo, tío. ¿Qué? Tú sabes. Le he dicho a Marco, oye, me voy a tomar unos 10 minutillos de descanso hasta que empecemos a jugar con Jani eso. Pero, ¿por qué has dicho estábamos de break, tío? Yo qué sé, tío. Porque parecía cachondeo, ¿no? En plan, estábamos de break, ¿sabes? Y yo estaba pensando breakdance, y digo, este tío me va a hacer alguna rima y te has quedado tan normal. Eso porque lo dice en el trabajo, ¿no? Sí, el tío iba a decir, son cosillas. Nada, estábamos de break y te he puesto una call, ¿no? Son cosillas que a lo mejor no entiendes porque, a ver, son cosas que se dan en oficinas y en trabajos serios y dignos. Oficinas. Y ahí tú que vas todos los días. Bueno, depende. Hay semanas que voy y semanas que no voy. Ah, ¿y eso? Bueno, un tema de horario. Tampoco lo entenderías porque es muy complejo, pero bueno. Horario. ¿Pero tú estás contento? Happy, ¿no? Después de esos breaks, ¿quién no va a estar happy, tío? Hombre, después de un break pa' un coffee, después de una call larga, ¿sabes? Hombre, después de un buen meeting y un buen break, ya sólo queda un buen post-break. Tío, ¿qué dices? Tío, ¿qué dices? Tío, he llamado a un grupo que había 500 personas. Me he equivocado. ¿No lo veas? ¿Estás bien? Estoy rayadito. Bueno, si hace falta que hablemos o que hagas un break. Sí, bueno, depende. ¿Tenemos meeting? A los dos. A la misma bruma, 30 minutos, tío. Tío, me he escuchado mi voz en el directo del Marco cuando me ha cogido y digo, qué asco. Mi voz es asquerosa, tío. ¿La tuya? Sí, sí. No te queríamos decir. No te queríamos decir nada porque, en fin, tampoco es plan, ¿sabes? ¿No vas a hablar? El pelo cepillo y el bolivado. Yo me lo estoy haciendo spoiler. Qué asco. ¿Quién has sido, tío? El André, ¿no? Aquí está. El André, que para qué saluda. Pero, qué trío de malditos tenemos por aquí. Este quiere fallar, ¿no? Este tú sabes lo que quiere, ¿no? Perderse en el bosque por ahí… Ahí está. Sabía que le iba a decir el barco, tío. Perderse en el bosque. Parece que llevamos toda la tarde hablando de Cruising, ¿eh? Y el puto, eh… Juan, el Chavo Trave, en plan… Aquí estoy yo. Y yo con la cara, aquí estoy yo, eh. No me puedo echar para estar en mi casa, tío. Fóllame, tío. En plan, fóllame. Y yo, el André viene calentito. Me gusta, ¿no? Este André fue hace cinco instantánea. Dragon Ball, la primera serie se emitió, el primer capítulo, el 26 de febrero del 86. Venga ya. Oh my goodness. Voy a tener que cortar, eh. Porque no te lo creas. Ya nos lo pasamos muy bien en el tornadito. Fabulante. ¿Hace justo un año o qué? Es el conmemorativo de ese día. Hoy es el aniversario. Y… Bueno, ha venido Juani Medio. Que entra Juani Medio. Te imaginas y entra. Las animaciones son nuevas, ¿no? André, está el juego igual que cuando jugamos. Le han puesto RTX, tío. Xupa, Xupa. Y yo me cago en su puta madre. Encima que no me invita, que no me dice lo del sonido. ¡Chúpate 6! Escucha, si no es robar hasta que tienes, ¿qué haces si te toca una carta que no es de esos? Robas una, te la quedas y sigue el juego al siguiente. Se explica de puto culo, eh. ¿Qué color es? El verde. El verde. El verdecito, papá. Mi color favorito, pp. Minigallo oculto, que yo remarco. El jugador, mi tío, quiere perder mi amistad. I fucking want it. ¡Marco perdedor! Ya hemos terminado esta partida, ¿no? ¿O no? No, todavía no. 300 puntos, hay que estar como 15. Vamos a salir, vamos a salir. Vamos a hacer lo del marquito, que quiera hacer lo del sonido. No, ya ha habido aquí una persona que ha sido muy amable y me ha puesto lo que tengo que hacer. Vale. No te preocupes, eh. De todas maneras tienes que hacerlo, ¿no? Sí, mira. Permitir que las aplicaciones tomen el control exclusivo de este dispositivo. No está marcado. Pues entonces, ¿por qué cojones se te mueve el sonido en el disco, tío? Ni puta idea. Bueno, da igual. Bueno, da… ¡Va! ¡No se ha agrao, tío! Yo, para el de dos contra dos le quitaba el 7-0, Guille, eh. Porque si no se puede alargar mucho la partida. ¿Te acuerdas que eran to largas? Pero han tocado un 7. ¡Bum! Joder, tío. No propongo nada, coño. Puto, Guille. Chupando, chupando, chupando. Uf. No. Chupa, chupa, que me gusta. All right. Sigue chupando que lo estás disfrutando. Somos como el rey-dama, pero en el uno, ¿no? Toma. ¿Vo? ¿Vo? Estaba borracha ya. El André viene puesto DM, tío. Tres. ¿Lo ves o no lo ves? Esto no ha sido muy Rambo en el pecho del Jambo, por tu parte. Por la cara. ¿Que te ríes? Toma, chupa. Me encanta chupar, tío. Vaya palizo le estamos dando, Marco. Esto ya no pillan estas cartas ni de coña. 16 cartas cada uno, tío. Joder, Marquitos. Me estás jodiendo, eh. Chupame a la pichita. Has jodido a tu amigo. Esto me pico, eh. Ojalá saliera en explosión o algo así en el juego. En plan Yu-Gi-Oh, ¿sabes? Sale el más dos y le quema las cartas. Bueno, toma, no juegas, por listo. No me ha chivado. Chupa que te chupa, chupa que te chupa y sigue el niño chupando. Oh, yo lo que quería era dar por culo y lo estoy conseguiendo. Pero vas tú, eh, Marco. La madre que me estás contando, tío. Sau. Sau, peliculón. Sau, va al cine. Fuck my ass. Vala. Qué nervios. Oh, my God. Yo what the fuck. Oh, rato, tío. Si yo lo fuera sabío. Ay, que me río. Tomato. Tomato. ¡Chau! Y el Marco chupa poco, eh. Yo chupo poquillo. Cuando chupa, chupa bien, eh. Yo soy más de meter. Marco, esos comentarios, tío… De meter la carta, tío. Bueno, aún así… No me he bordado por culo, eh. Andrés está muy callado y cuando está callado, me asusto. ¿Dónde vas, tío? ¿Qué desarrisa, tío? ¡Oh! ¿Qué tal si me la chupas, chuchuchuchupas? El puto Ralph. Sí, pues te desafío. ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! Sock my dick. Hablaba con Marco, se resume en… Sock my dick. He venido con COVID, tío. ¿Ryan? Andrés, 13 por 3. 33. Perfecto. Casi. Ale, si él tira más 4, pero podría haber tirado… No me entero, tío. Si tiras el más 4, pero podrías haber tirado otra carta, pierdes el desafío. ¿Qué? ¡Con el uso! ¡Hacamos ganado ya, Marco! Bueno, Juan, ya lo has entendido, ¿no? Pero tira el cambio de sentido, pedazo de… No, porque si él tira otro verde… ¡Que chupe, que chupe! ¡Hijo de pu… ¡Qué suerte! ¡Ojo! Juan, cambio de sentido verde. Vale. ¿Cambio de sentido qué? Vale, perfecto. ¿Repite? ¡Hijo de marco! Tío, ¿te quieres callar? Hasta la polla, ¿eh? ¡Vamos! No has dicho uno, chúpate dos. Lerao, te lo juro. No le has dado, me lo acaba de decir Korvachov. ¡Te lo juro, Korvachov! ¡Cómo me la polla! Ohhhhhhhh Pues te la como, porque me gusta. ¡Buf! Me corro en lo alto. No me han tocado… 500 cartas… ¿Y yo marco vídeo? Solo he chupado una, tío. Tiene más suerte que pa' Kirin, tío. Dale, dale al verde, eso, ¿eh? Si eres el que te gusta, imbécil. Mierda, tío. ¡Guau! ¡A chupe a polla, chupe a polla, chupe a polla! ¡A chupe a polla! ¡Valo! ¿Pero por qué 131 puntos? Hay que llegar a 300, eh. Hay que ganar esta por mucha diferencia, Guille. Hermano, por esparta. ¡Bof! Ni bof ni buff. No, no te lo pica. Rasca, 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 rasca. Más motivados. ¡Fuíe! ¡Ojos de puta! Vale, Guille con cabeza, ¿no? ¡Error colosal! ¡Con cabeza, con cabeza! ¡Aaah! 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 ¡El equipo de los puntos! ¡El equipo de los tontos! Han ganado poquito, eh. Y yo, de verdad, tío, parad. Hermano, por favor, chúpate cuatro, hazme el favor. Vaya follador. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Aplaudo, eh. Estoy contento que me salga bien una vez. ¡Ya! ¡Aspa! ¡El puto bifo! ¿Marco, me oyes? ¿Marco? Decime. ¡Chúpame la po! ¡Chúpame la po! ¡Oh, oh, oh, oh! Chúpame la po, oh, 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 po, 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 po. Esto es guapo, eh. Tiempo y corriendo por una cerveza. Sí y no. Sí y no. Papá. Papá. Como no ganáis esta, te busco, hermano. No me deis susto. Papá. Papá, perdona. Y el padre con el látigo, eh. ¡Oh, oh, 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 oh! Marco, los volúmenes, los volúmenes, cabrón. Desafío a esta puta. Desafío a esta chiquichita. Tengo que leerme en Google ahora qué hace el desafío, macho. Desafío, macho, eh. Pa' llevarse. Hoy, en 21 días, siendo un macho… Marco, tío, hermano, quería moletorio. Quería moletorio, hermano, mamá, con mano. Yo es puta, yo es puta, yo es puta. Yo es puta, yo es puta. Yo es puta, yo es puta. El André como el niño chico imitando a su primo Mayosa. Yo es puta, primo, primo, mira. A lo que tú te salgas de la puta polla. Joder, joder, puta. ¡Chúpame la polla! Eso pues no ayuda. ¡Tonto! Uf, 132, 132. Que se acercan los tiburones por detrás. Los cajan los talones. Ay, te ha chupado 6, porque me ha desafiado, gilipollas. Guillo, mixto. Maestro. Hostia. Ha hecho perfecta la voz de pringao, tío. Maestro. Cabrón, era mi voz más natural. Vale, no tiene verde y el guillo no tiene amarillo. Que eres muy listo, tonto. Eres muy listo, tonto. El típico picao, tío. Juan no tiene verde. Ni tiene verde, no, tú picao, tío. Bueno, tiene verde, bueno, tiene verde. Tu pa' polla, tío. Marcano tiene amarillo, Marcano tiene amarillo. Es Marcos, es Marcos, es Marcos. Esto es easy. Quédate. Esto es de una puta, puta, puta. Esto que se cabe en la baraja. El André está con la sonrisa ahora mismo a tope y tú relajadito. Y además lleva así como 10 minutos que no se me baja la sonrisa. ¡Pero Marcos, tío! ¡Chúpame la puña! ¡Pero chúpate una carta, mamón! Tiene un 4-0 y se lo pone. ¡Hemos ganado! Hola. Ha entrado la prima chica, André. ¿A qué estáis jugando? El primo André me ha dicho que puedo hablar. ¿Hay mods para el juego? A lo mejor hay, no lo sé. Hay mods para las armas y para las skins. Humillante, ¿eh? Ja, ja, no eres gracioso, gilipollas. Devolviéndome la insta. Devolviéndome la insta. Intercepción. Intercepción. El policía borracho parándote. Intercepción. Mano arriba. Va a hacer el coche. ¿Ahora que tiro, tío? ¿Ahora que tiro, tío? Le hago con la voz. Cuidado con André, Marquitos. Tú sabes lo que hacer. En realidad no lo sabes porque no hay nada que hacer. Ja, ja. ¡Tah! El samurano. El boss del Sekiro, antes de pegarte con él, ¿eh? ¡Tah! ¡Tum! Sale la barra, ¿sabes? Ya, oja. Rechazo le doy. No sé, Marco, tío. Va, juéatela, no pasa nada. Juéatela, a ver qué pasa. No. Ah, decía desafiá. Hostia puta. Damn, son. Por tu culpa. You suck my bow. Por tu culpa, no. Quería que decía... No, 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 no. No, pero tome un día. Ja, ja, ja. 120 puntos, hermano. 121, Juan. 121, Juan. Ero, Juan, estás vidioso. ¡Cállate, cállate! No tengo novia. ¡Temiros! ¿Qué? ¿Te has hablado, jamón? ¡Temiros! ¡Oz! ¡Temiros! 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 Yo, change that... ¡Hostia! ¡Temiros! ¡Temiros! ¿Eso qué es a mí? Si you have una carta que puedes seguir con la jugada, ejemplo, en la mesa está el siete rojo… ¡Hostia mierda! Marcos, explica lo mejor, hijo de puta. Lo has escrito en Spanglish. En la mesa está el siete rojo y tú tienes una carta roja o un siete, o un siete de otro color, y un más cuatro si lanzas el más cuatro teniendo esas dos cartas y te desafían, pierdes… Marcos, no me estoy enterando. No, yo tampoco, ¿eh? ¡Le voy a banear! Ahí está. ¡Baneado! Que si puedes tirar una que no sea el más cuatro, pierdes el desafío. Si te tiras un más cuatro y no tienes carta que puedas seguir con el más cuatro… Mira, no me he enterado. Es una regla que nunca entenderé en mi vida, tío. Da igual la que tenga. Toma en mi boca. Nunca me entenderé. Entenderé. ¿Qué mierda, Lechero? ¿Qué mierda, Lechero? ¿Qué más traigo, tío? Si no tienes cartas para tirar, si el que chupa desafía, lo pierde. Tienes cartas para tirar y aún tiras un más cuatro, el que chupa desafía… Me come la cola. ¿Qué dices? ¡Noverguan! Chupa un poquito, crack. Puto amigo no juega. Me da igual. Ostras, me bloqueo. Me bloqueo, me bloqueo, me bloqueo. Me bloqueo de ahorita gran. ¿Tiene mejor Anuela? Yo no, eh. Anuela. Oscar Mayer. Oscar Mayer, eh. Oscar Mayer. Suda la polla. Señal, anda. Qué tonto eres, ¿no? Desafíame si te sobran los huevos. Te cagas. Me sobran, pues me chupan la polla por tonto. ¡Eluno! Ya, tío. Mención. Eres muy tonto, Guilla. De verdad te lo digo. Sí, pero tengo tres cartas y tú 14. Chupamelo, Guau. Qué putata. No me hagas esto, Andrés. Tío, con la de años no le pongo la cara, eh. Toma de mierda. Me conoces como si me fuera para ir, ¿eh? Como si te fuese. Como si… Como… Como si… No te imaginas, tú un derrame. Vale, a ver, ¿qué hago? ¿Me hago una paja o me hago un fisting anal o cojo cartas? Los planes del domingo, eh. Cogiendo cartas de los buzones de los vecinos, eh, el puto loco. Yo, ¿tienes los greens? ¿Tienes los greens? No, tengo dos greens, ¿tienes los greens? Bien, tengo greens, también. No, 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 puedo jugar nuevamente, si quieres. Sí, sí, puedo jugar. Sí, puedo jugar nuevamente, ¿sabes? ¿Tienes que jugar nuevamente? Sí, bien, sí, jugamos nuevamente con el 7, man. No, no me dejéis jugar nuevamente. ¡Double 7, tengo un 1 ahora mismo! ¡Oh, double 1, eso es uno! Vale, voy a cambiar el color, tío, voy a cambiar el green, man. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Gana por tu padre! ¡Vamoooosssssss! ¡Pum! ¡Hijueputa! ¡Hijueputa este! Ya verás la de punto que han ganado. Bueno, han llegado 300… ¡Oh, muy poquito, eh! Pues nada, Andrés, a chupar polla. No me jodas. ¡Oh, no lo entiendo, pero me encanta! Y yo, escúchame, voy a ir pa' Malaga y le voy a arrancar los pelos alambre. No tengo, casi, eh. Cabrón, tío, voy a ganar. ¡Ooooh! ¡Au, au, au! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au, au, au, au! ¡Pali, palisote, papapapapa, palisote! Y yo… El puto vaciló, eh. En la final del LOL, ¿ves? Se acerca el otro equipo. ¡Pali, palisote! Mirándolo, ¿no? Otra, no. Esto está guapo. Me comes la polla. Tonto. Me la comes con patatas. No pasa nada porque hago esto. Y ahora mira qué pasa. ¡Oh, shit! Yo, yo, that was good. Do you know what happens this? ¡Oh, fuck! ¡Qué me da! Tiene un siete rojo, Guillén. El puto chivato de mierda. Andrés, I'm sorry. Give me that. Uno verde pa' Juan. Mentira. A mí no, a mí no, a mí no. Que te viene mal, te viene mal, eh. ¡Qué cabrón! Juan, ¿me has escuchado? Sí, te he escuchado y yo he entendido. ¿A que no lo ha entendido? No. Ni te he escuchado ni sé quién eres. Tú eres el Luis, ¿no? Si tú tiras un más cuatro. La, 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 la. ¿No te voy a ir? Bueno, ¿qué hago? Porque mis cartas son buenas. En realidad no se las quiero cambiar al Guille, tío. Nah, voy a pillar las de Andrés. No me te imaginas. Hostia, qué buena ganada. Qué tonto, eh. Es que le he dado la puta victoria. Tiene una roja, la otra que le queda roja. Creo. Te la acabas de lanzar, Juan. ¡Grande, Guille, gilipollas! En verdad ha sido una buena jugada, Juan. Si lo piensas. ¿Este crees que no le echas posta? No, no, no. El del 7 está guapo. Está guapo, está guapo. ¡Sí, tío! ¡Ya! Va a ganar, va a ganar, mierda. Va a ganar. La que te acaba de liar. Nueve amarillo, nueve amarillo. La que te acaba de liar. No es que serás chivato de mierda, tío. Es broma lo que he dicho. Es mentira. ¿Qué cabrón? Un nueve amarillo, ¿no? Tráemelo para acá, chaval. Tómala. 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 Y luego, ¿sabes lo que te digo? Que te la chupas. Es mi rollo. Es broma. Uno. ¿Sí? Pues, tío, era un cabrón. 7 rojos y 2 azul. 7 y qué... No, que es mentira, perdón. Vale, 7 rojos y 2 azul. Que no tengo cartas. El 7 rojo y un 2... ¿De qué color era? Verde, creo. Dos amarillos. Dos azul, dos azul, cabrón. El puto club de tontos, tío. ¿Tú eres tonto, Andrés? Uy, se me ha caído el móvil del bolsillo. Me he cagao, creí que tenía un verde y casi me cago encima. Pues cágate con esto. Que se cague el marco mejor, ¿no? Porque la vamos a hacer... Qué puta, tío. Tomate, quédate. Pues tú me vas a chupar la polla, ¿sabes? Sí. Keep chuping. Keep chuping, ¿eh? Todo serio. Keep chuping. El nuevo emperador de Corea. Haciéndolo con una guiri y se cree que sabe inglés. Keep chuping. ¿Y la otra qué? Keep chuping, ¿no? Rome el culo, el entorro. Toma. Cómeme el culo de horro al DJ, ¿eh? ¡Ay, el concierto, eh! Cómeme el culo de horro. Para el concierto, que todo está muy bien, pero cómeme el culo de horro. No, me tira, no hay nada de eso. Nah, es mentira lo que he dicho. Jodid. Tío, no ves la helo flecha. ¿Te quieres callar? A la helo flecha. ¿La helo flecha? ¿No ves la helo flecha? Aquí todo el mundo habla perfecto. Hablando en catalán raro. Un suajilito por ahí, ¿eh? ¿No ves la helo flechas? El suajilito por ahí, el suajilito por aquí. De por aquí, se cuen los huevos. El suajilito por aquí, chúpemelo por allá. A ver, André, acaba ya. No me lo creo, Guille, porque eres tan tonto. No me lo creo. ¿Dónde te sentaste? Yo estimo 500. Vamos a acabar a las 5 de la mañana. ¿500? Yo me voy ya, la mierda. La última, Marco. Este siempre va a hacer lo mismo, tío. ¿Dónde vas, tío? Está jugando un suricato, ¿eh? Pero no. Cuando pisas a tu chihuahua. Empieza a volar, tío. Le sale la barra de vida abajo. Hermano, iba a decir hermano. ¿Qué cojones? Hermano, iba a decir hermano. Hermano, que iba a decir hermano. Estamos hecho uno para el otro. Somos almas melinas. ¿Almas melinas? Semo y Wallek. Semo y Wallek, los nuevos raperos, tío. Semo y Wallek. Ajax y Proc y Semo y Wallek. Oye, ¿por qué no mantenemos ahora un poco de madurez? Yo que lo de Semo y Wallek ha sido buenísimo, tío. ¿Y esto a mí de qué coño me vale? ¿No me has todo picao? Creía que era otro instituto, ¿eh? El Nashville. El que hablaba así. ¿Y yo qué hace? Yo no tengo lo de ver hecho. ¡Eso, qué mierda! ¡Pues del cuarto baño! ¡Qué susto! ¿He dicho uno puta mierda de juego? Semo, igual. Es que este mazo es... Eso ha sido muy bueno, ¿eh? Cómo ha evolucionado el nombre, tío. Qué locura. ¿Has hablado de eso? Ha evolucionado de nombre a nombre. No, no. Es que no es ni nombre. Es como... No, no. Es como... Es que... Ya es... No, no. Ahí está. Sí, sí, tal cual. Tal cual, ¿eh? No, no. Ahí está. Ahí está. No, no. ¡Todo el culo! No, no. No. ¡Mierda! Luego sin querer. ¿El qué? No, no. Y yo, ¿los ingleses harán esto? Ya, we're playing. Y se ríen, tío. Yo creo que les hace gracia el acento. Podríamos hablar de eso. Oye, eres muy pesado. Así que dame tus putas cartas, gilipollas. Para tener tres amarillas no me voy a comer chupas, ¿no? Sí, por lo tanto, gilipollas. Cómo me lo apoyas. A mí me encantan tus lápices de colores. Ligando en el cole. Jan van Eyck a Van Gogh. Me encantan tus lápices de colores. Pero más me gustan tus putas… ¡Qué me subieron de los colores, tío! Ah, ¿no tenía amarillo? No es de puta, Andrés. Y encima con sarna, ¿sabes? Ah, no tenía amarillo. Ah, vale. No, 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 no. Con sarna no, con sarda. Tío, cabrón, qué puta pecha de rey. Doble chupada de verga. Pues si voy a chupar del bote, que es lo que se me da bien. Cuando no queda polla, queda bote. Pablo Coelho. Yo soy el que pilla las barajas gordas y se dedica a quitarles cartas. Y luego alguien me las quita. ¿Y qué quiere yo? En el currículo. Marco Baena. Yo soy el que se dedica. Andrés, dime por favor que no tienes esta carta, tío. Liadón. Hay que ser imbécil, Juan. Tía. Vamos a hacer la última y ganar. Sí, ya queda una. Al final me quedo, tío. Vale, hay que joderle el culo, Andrés. ¿Hablamos del 1 o de qué? Eh, ¿de qué 1? ¿Tienes pelotas? No tiene, no tiene. Oh, va a perder. ¿Cómo te ha llevado por el camino de la perdición? De la tentación. ¡Promesor! ¡Gradosa! ¡A enseñar oscuro! ¡Han abierto el cabrón secreto! En conocimiento del medio, el niño to loco. ¿Cómo era? No era napotema, Marco. ¿Cómo era? No sé cómo era. ¿Todo bordeado? No sé cómo era. Sí, el tocaron. Yo era púdate. Yo era púdate. Yo era púdate. Yo era púdate. ¿Todo lo vengo? Yo era púdate, yo era púdate. Joder. Joder. Piro, ¿qué dices? Hoy no paran de cambiar. Y otra vez. ¿Me estoy mareando, compañero? Joder, soy unos buzones. ¿Unos buzones? Ustedes no serán buzones. Mira, ya me he pasado una vez. ¿Ustedes no serán buzones? No me lo ha pasado dos veces. Andrés, ¿6 por 12? 22. 22. La profesora de matemáticas particulares, tómalas, tío. Cierra la carpeta y se va. Ahí está. Muy bien, otro día increíble. ¿Cuánto estoy aprendiendo, mamá? El niño pensando, no, estoy aprendiendo cosas. Encima que ni me explican en el colegio. Hostia. Tengo la negra, ¿eh? Oye, va, me quiero que tú caer. ¡Eso te muero! Qué tío más tonto. ¿Y cuánto cariño le tenemos? Sorry, Juan. Tío va a púdate, va a púdate. Tío va a púdate. Va a púdate. Pepe Love, kek w, kek w. ¿De qué viene? ¿Por qué le han puesto ese nombre, tío? Por el Ricitas. Se le conocía como kek w. ¿A quién más le hagan el chiriquito kek w? Ponme... Anti-España. Joder. Dios. Es una cosa que me hagan un anti-España. Anti-España. El superhéroe tú raro. Imagínate, lo empiezan a cancelar ahora. Joder, ese doble 4 me acaba de poner bastante encendido a nivel sexual. Yo la llamo la jugadita del 4x4. La llamo la jugadita de todo terreno. Yo la llamo la jepeta, cabrón. Pues yo no me ríe. Conexión Wi-Fi. Es del internet llegando a tu casa. Buenas, tío. ¿Tú quieres el Conexión Wi-Fi? Conexión Wi-Fi. Marco, te vas a decir, te comes. Es como el tipo ese. Sí, eran dos que iban en moto y atacaron contra el banco. Ahí está. Esa era el más especial. Este, tío. Ese era un despota, tío. Estos pedantes, ¿eh? Estaban dos en la moto y chocaron una ambulancia. Y ya te sale perfecto, a ver. ¿Dónde va, tío? Cuánta gracia. Pero que era lo que decían. Eran dos motoristas que eran motos, oye. ¿Eran dos motoristas que eran motos? Sí, las ambulancias. Pechuga de lago. Sí, eran ambulancias. Eso es de una serie o de una peli o algo de eso, seguro, vaya. ¿El qué? El vídeo. ¿El qué? Joder, más siete. Con más tiempo sin duda. En el canal de Vegetta, cabrón. Vegetta, cabrón. En el canal de Vegetta, cabrón. Skippy move. Skippy move, eh. Se mueve y hace cosas de kippy. This is my Skippy move. Chiquichichas. Préstame una cosa. ¿Quieres saber una cosita? Oh, ma, con eso. Tío de puta, tío. Tío de puta, 18 cartas tenía André con... Le daba mi carta por si acaso y no era, ¿sabes? Le he dado click en plan, por favor, déjame meterla. Y otra vez yo, tú que eres gilipollas, pues toma dos. Pues Marco, dame esa mierda. Hostia, hostia, estaba mal. Juan, ¿quién crees que gana? Cerda. Pues Juan, deja de rey. Y yo, pero tío, ¿por qué eres tan jodidamente basura, tío? Yo soy champion de la liga, de la champion... Anda, que eres listo, Guille. Chúpame la polla, chúpate el 4. Lo he pensado muy tarde. Pues piénsalo antes. Te obliga. Tarda. Y tú no te rías. Sería una risa poner el cero y que se cambien las cartas y que gane el otro. Ahí está, tío. Sería una putísima fecha de rey. Yo me reiría bastante. Eh, mamá. Eh, mamá, eh, mamá, eh, mamá. I miss you. Ño, qué temazo, chaval. Hace cosa que no la escucho. Vale. Puta bordo. ¿Cómo era lo de los raperos eso, Guille? ¿Sam y Alec? No, Alec, por la cara. ¿Sam y Alec? No, puta guarra. ¿Cómo era, tío? Zemus y Wallec. Zemus y Wallec. Tío, tío. Suena mortal. Zemus y Wallec. Y encima gemelo, como la Jaypro. ¡Qué ridículo! ¡Zemus y Wallec! ¡Zemus y Wallec! ¡Zemus y Wallec! Hostia, me ha gustado pillarlo un montón, tío. Hostia, qué duelo. Zemus y Wallec. Hostia, tío, el puto Gru. El puto Gru, el puto Cateto. Había echado una carta, ¿vale?, para que luego me vengan ocho. Y tiré un ocho, ¿eh? Yo no sé ni de qué me estoy riendo, tío. Y yo... ¡Está bien, tío! ¡Se puede igual, Wallec! ¡Andre gana, por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer, tío. You are stupid because you look like... Ay, la puta madre que parió el putísimo Guillermo. Toda su puta madre, tío. Fuck me behind the balls. Y se ríe, tío, el hilo de puta. Y se ríe, tío, tío. Pone uno a matar, tío. Imagínate que por lo que sea nos tiramos aquí hasta las cuatro con la misma partida. Sería increíble, tío. Imagínate que es el juego que no hace apostar. Claro, por lo random que sería, ¿no? Qué probabilidades hay de que esto dure dos horas. Y si esta mierda no te gusta... Chúpala. Si tu gentuza va de lista... Chúpala. Conciertazo, ¿te imaginas? Con el público, tío. Se acerca el momento. Atención, porque Andrés no tiene cartas. Y vuelve a AC40. Toma el dos y acaba. Acaba, por favor. ¿Puedo creer? Dios. Se viene. Se viene. La gente, en vez de disfrutar del directo, están amargaos. O sea, hasta la polla. Está todo el mundo amargao, tío. Estamos aquí por obligación. Ahí está. ¡Vuélveme la su! ¡Puuh! ¡Hijo de su! ¡Ja, ja, ja, ja! Finalazo, a ver. Señores. Y sigue primero el puto Andrés. Dios mío. Hostia, tío. O sea, no me ha quedado así. ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? A la mierda me voy. No, no, no. La ha dado todo rápido, a ver. ¿Quién te la rudy? Atención, que entra rudy. No, oponente, eh. Mierda. Su puta madre. Qué penoso. Y nos gana la puta. Hay que estar adelantado. Ha sido bueno, eh. Vaya putas risas con este juego siempre, tío. Saca el pavo de mí, tío. Sí, tío. Este juego es que es tan... de relajarse. Como solo tienes que dar click, ¿sabes? Es como... Ves colores y números. Es como para tontos, ¿sabes? Pa' mí. Sí, pa' mí. Puto rudy. Estúpido de mierda. Estúpido. Oh, cagadón. Andrés. Te vengo. Lo tienes, eh. No. Eres imbécil. Además, la cara gilipolla que tiene el rudy, eh. Hostia. No has dicho uno, rudy. Es un normal, chúpate dos. Te imaginas. Cabrón. Venga, va, que ganes, Juan. No me lo creo, de verdad. Qué brutal. Qué brutal, eh. El puto pijo. Oh, qué brutal. Ya entrecerrado. Se escucha. Tío, de puta. Está jugando con el rudy. Cagoso, muerto. Tío, que va a ganar el rudy. Dios. ¿Cómo? Ah, te tocaba a ti. Qué suerte. Vamos. ¿Qué? 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 El juego se niega dejarnos escapar. Bueno, míralo por el lado bueno. Podría haber sido peor. Podría haber sido 499. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Esto es cachondeo puro y duro. Vamos, venga. Ahí está la gana fácil, Andrés. Cada vez que digo eso, el Andrés se pone a chupar. ¿Esto sí es verdad, señora jueza? La verdad que un palo dócil es de ígrafa. Yo sí me estaba diciendo, tío. Joder, tío. Este tío, de verdad. Hoy se ha levantado y me dice, hermano. Hoy voy a soltarla a todas, ¿sabes? Cuando te instalas el juego, firmas un pacto con el diablo. ¿Qué coño pasa? Ah, vale. No, Juan. ¿Ha ganado Rudy? Vaya puto mierda. Yo que te adelanta, tío. Y la música todo me leí. En plan, ¿y jugáis otra? Esto podría ser una peli macabra, tío, de Mickey Mouse, obligándote a jugar un sótano, tío. ¿Vas a jugar hasta que mueras? ¿Cómo te sale la voz, tío? ¿Qué? No, no sé. ¿Rudy es Rudy Fernández? A ver, yo lo sospecho por la foto. Ya esto es cero estrategia, eh. Lo que dice el André es mirar número y color y dar click. Y esperar que en algún momento termine. A mí me suda la polla todo, Guille. Porreta. Pues cómeme la polla, Guille. Porreta. Porreta. Puta, eh. Cero y siguen rodando. Joder. Joder, Juan. Rastorasco. Toda su mano es verde. Soy muy de madre, eh. Me recuerda a tu madre ese tipo de bromas. ¿A cuál? ¿A cuál de tus madres? No, coño, digo. A la de André o la mía. La de... Tiene la mano verde. Tiene toda la mano verde. Porque se duche. ¿Y eso es de mi madre? A ver, es que tú no sabes. Joder, puta, tío. Yo creo que con tu madre directamente ni hablo. Es que nada más ver, ¿no? Pasa aquí si vos. Ya, es que mi madre es muy así. Por experiencia, güey. No, Juan. ¿Tiene amarilla el Rudy? No lo puedo creer. No, Juan. Cada cosa que hago, no, Juan. Ya, tío. Vamos a jugar a la cola verde. Qué peros. Un puto, dos, tío. Increíble. Bueno, para ganar. Ay, 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 ay. Pasa 150, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Estás a dos juntos. ¡Es una, es otra más! ¿Vale? Ya por orgullo no me voy. Pone uno. Ahí tienes carta negra. Ahí tienes carta negra. ¿Cuántas cosas, hijo de puta, se te ocurren, tío? Dale, 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 papi, dale, papi. Ah. A ver, a la otra vez que voy a grabar. Imbécil. Pero tú, ¿cómo tienes tantas cartas, Juan? Eres tonto. ¿Cómo que yo? Si le has tirado a Rudy, capullo. No, pero tienes 500.000 cartas. ¿Y qué quieres? Que no me llames capullo lo primero. Joder. ¡Let's go! Pero, un momento. Qué bien, tío, menos mal. Claro, y gana Juan, que es el que no tocaba. Al final todo el mundo súper juntito. Y yo, cuidado. Mira, de que a lo mejor estamos haciendo un Guinness Record o algo, ¿eh? Disfrutad de esto, ¿eh, señores? Luego lo vais a echar de menos, lo digo de verdad, ¿eh? Esto es lo típico que ahora estamos sufriendo, pero esto lo recordaremos con mucha risa, ¿eh? Cuando se acabe nos sentiremos vacíos, incluso. A ver. De hecho, vamos a echar otro más. ¿No nos sigo bien? Pero ahora mil. Yo me quedo por Cemo y Wallek. No me lo creo, Juan. Por fin, Dios. Mira, si hubiera ganado Juan o Guille, no hubiera… Bueno, si hubiera ganado cualquiera… Como que próxima partida. Sal, sal, sal. Podillo, a Sobalda, ¿no? Venga, chavales. A Sobalda, nenes. Buenas noches, señores. Buenas noches, chavalitos. Grandes. Grandes. Uy, no lo he escuchado al hijo de puta, pero ha dicho hijo de puta y lo voy a matar. Chau. Chau. Llegando. Chau. Gracias por ver el video.